Y con esta Sacha Cumbia comenzamos este nuevo bloque aquí en Cinco Noches y se los habíamos anticipado, el Coro de Cámara de la Provincia de Córdoba va a recibir nada más y nada menos que un premio Conex y está aquí con nosotros el subdirector del coro, Guillermo Pellicer. Guille, tenemos un informe para presentar el coro y después comenzamos a charlar con vos. La Orquesta Sinfónica de Córdoba y el Coro de Cámara de la Provincia junto a solistas de Córdoba recibirán los premios Conex, Diplomas al Mérito, por su labor profesional. El coro grabó cinco placas discográficas para el sello Cualito realizando también conciertos por el Viejo Mundo y está catalogado como uno de los mejores representantes de la música clásica de la Argentina. Los Diplomas al Mérito Premios Conex distinguen a las 100 personalidades destacadas de la música clásica de los últimos 10 años y la ceremonia de entrega de los diplomas se realizará el martes 10 de septiembre a las 19 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta noche nos contarán cómo es formar parte y estar en los escenarios más prestigiosos del mundo. ¿Qué tal el título, Marce, no? Uno de los mejores músicos clásicos, ¿no? Sí, la verdad que nos llena de orgullo que nos ponemos en el lado de ustedes y decimos ustedes cuando recibieron esta noticia, Guillermo, me imagino la alegría en el coro y tanta gente, ¿no? Inesperado, inesperado porque es un trabajo cotidiano que hacemos y durante tanto tiempo es un premio que se da a 10 años ininterrumpido de trayectoria. Es la segunda vez que lo recibimos. Lo hemos recibido en 1989 de la mano del maestro Ferreira, el fundador del coro de cámara y ahora con Gustavo Maldino, que es nuestro director, este nuevo premio Conex a la música clásica. Sí, felices. Es un premio, uno de los más prestigiosos del país, el Conex. No cualquiera lo tiene. Sí, sí, porque han elegido 5 coros de toda Argentina en estos últimos 10 años y nosotros, desde Córdoba, representamos a uno de ellos. Terrible. Si te ponés a pensar, en una década ser uno de los 5 mejores de la Argentina es una locura. Sí, 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 ya es toda una responsabilidad también. Claro. Es toda una responsabilidad. Estamos dentro de los 5 con el Coro Nacional de Jóvenes, por ejemplo, con el Coro Polifónico de Santa Fe, el Tuz Ensamble, el Estable del Teatro Colón, o sea, grandes elencos que estamos orgullosos en compartir este galardón. Qué bueno, qué bueno. Este coro, el Coro de Cámara de la provincia, ¿hace cuánto que funciona? El Coro de Cámara fue fundado en 1956 por el maestro César Ferreira. Y desde allí tenemos ensayos diarios con actuaciones permanentes. Tenemos un ciclo que se mantiene mensual en la Iglesia de la Compañía de Jesús, con repertorio diverso de todas las épocas y estilos. Poco folclore hacemos Roxana. Sí. Pero tenemos que hacer algo con eso. Sería una buena función. ¿Por qué no? Claro, claro. Qué hermosa sería. Estamos, bueno, haciendo repertorio clásico, es decir, repertorio de diferentes épocas, inclusive del Renacimiento, de la música clásica, romántica, actual, siglo XXI. Ahora el 30, el viernes 30, en la Compañía de Jesús, vamos a hacer mucha música de nuestro siglo y algunas canciones que son estrenos. Obras que son compuestas hace muy poquitos años. ¿Qué hay que hacer para formar parte del coro? ¿Cuáles son los requisitos? Porque Marcela quiere anotar. Pregunta con intereses personales. No, 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 porque hay mucha gente, y vos coincidirás en esto, que hay mucha gente que llega a una etapa de la vida que decide hacer algo, dice toda la vida quise cantar y forman parte de coros. Hay muchísimos coros en la zona de las Serras Chicas, en todos lados, en todo Córdoba hay coros de gente aficionada, digamos, de gente que lo único que quiere es cantar y hay un montón de coros. Tal es así que hay reuniones de coros que son multitudinarias, ¿viste? Los encuentros corales. Sí, sí. Bueno, el que quiera cantar es cuestión de acercarse. Las universidades tienen sus coros, la Universidad Nacional tiene cada facultad su coro, las entidades, por ejemplo, que agrupan a profesionales, también tienen sus coros, las instituciones, es decir, hay oferta coral de sobra, sobre todo acá en Córdoba, si uno quiere cantar. Pero en el caso del coro de cámara, como es un elenco estable de la provincia de Córdoba, hay que rendir un examen. Bien. Un examen que se las trae. Claro. ¿Y los coreutas cuánto tiempo tienen en el coro de esta camada que está ahora? Bueno, claro... ¿Un coreutas de muchos años? Algunos sí, otros son más bien nuevos. Cuando hay una vacante, se llama concurso, es un concurso abierto, entonces hay un jurado, en donde está el maestro Maldino, que escucha a los postulantes, y bueno, y hay una prueba de suficiencia de lectura y de voz, es decir, se escucha la voz, se ve el registro que se necesita. Nosotros tenemos cuatro registros, dos de mujeres y dos de varones. Las contraltos, las voces graves, femeninas, o las sopranos, las voces agudas, y cuando hay una vacante en alguno de esos registros, se llama efectivamente a concursar ese cargo. La tenemos difícil, Marce, la tenemos difícil. No, Marce, me parece que no, ¿eh? No tiene un contrato, debe ser... Vote, ve, ve. Lo debe ser. Yo me veo mejor que vos. No, 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 no. Yo me veo mejor que vos. Sí, yo también. Recién hablábamos con Roxana de la importancia del rol de la mujer en la música y cómo la mujer va teniendo su lugar. Tu coro, el coro que representás, tiene una igualdad casi perfecta. Sí. Bueno, es la formación del coro mixto. En cualquier parte del mundo el coro mixto se comporta así, se forma así. Es decir, sopranos, contraltos, tenores y bajos, y por una cuestión de equilibrio auditivo, nosotros tenemos que tener repartidos en la misma cantidad de personas. Sí, esto en cualquier parte del mundo es así. Está bien. Es coro mixtos. Está bien. ¿Tienen pensado salir al exterior ustedes también? ¿Hacen giras internacionales? ¿Cómo es? Hace mucho que no hacemos una gira internacional. Ojalá que pronto podamos hacerlo. Tienen un Conex ya en la mano, así que con un Conex se tienen que ir a algún lado. Ojalá que sí sean, sí. Nuestra participación es en la provincia de Córdoba, somos un coro provincial, un coro del Estado, pero sí, en alguna oportunidad el coro ha podido salir y mostrar lo que hacemos en otras partes. Guillermo, ¿cómo es el día a día del coro? ¿Se conforma? Porque hay que convivir todos los días con 33 personas, 34, 35 con ustedes. Digo, ¿cómo es? ¿Cómo es el día a día? Nosotros ensayamos habitualmente en el Teatro del Libertador, ahora están reformas, todavía no hemos regresado, y estamos provisoriamente ensayando en el sótano del Radio Nacional. Sí. Ensayamos todos los días, a partir de las 5 de la tarde, y de esa manera trabajamos el repertorio que después vamos a hacer en los conciertos, en los cintos. ¿El ensayo de cuánto es? ¿De cuánto tiempo? Son de 3 horas. 3 horas. Como máximo, general, terminamos antes. Claro, claro. O sea, es una rutina todos los días, 3 horas ensaya. Sí, sí, porque hay muchas cosas para hacer. Nosotros cuidamos los detalles, porque en los detalles está la calidad de la interpretación. Entonces, hay que cuidar en la dicción de lo que se dice, en el idioma que se dice, o en la acentuación del idioma, también, por supuesto, la afinación, el equilibrio de las voces. ¿Utilizan la técnica del grabado? ¿Hay muchos coros que se graban permanentemente para poder escucharse y así corregirse? En nuestro caso, no, porque la gente que participa del coro de cámara tienen todos muy buena lectura musical. Entonces, directamente, toman la partitura y lo leen a primera vista y no necesitan reforzar con grabaciones. Claro. Guillermo, recién hablábamos fuera del aire de la educación, cómo uno puede educar la voz. No sé si conocés el caso de María Castillo. Pensé que no sé si conocés el caso de Juan y Farrell de Chouvet. No, 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 no. Es un caso perdido ese, es un caso perdido. Pero María Castillo, que forma parte del elenco estable del Colón, es una chica trans que entró siendo tenor porque era varón y después, con su transformación, logró ser soprano. Y esto habla un poco de cómo lograr la educación. Si bien ya hay una transformación que tiene que ver con las hormonas y con otras cuestiones, la educación es fundamental para llegar a ese lugar que uno busca. Los integrantes del coro de cámara son profesores. Es decir, todos tienen estudios de canto. Claro. Porque para poder tener una rutina de horas de ensayo tan abultada como tenemos, necesariamente tienen que tener conocimientos técnicos para cantar. En este caso que vos me nombrás, los conocimientos técnicos que adquirió como varón, le sirven también luego como mujer. Pero por supuesto tiene que hacer la adaptación. Claro, porque hay cuestiones físicas, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. Los cantantes que cantan en falsete, los varones que cantan en falsete, los falsetistas. Sí. El caso más reconocido es la película Farinelli. Sí. Un varón que canta muy agudo. Canta con las cuerdas falsas. Pero tiene que entrenar esas cuerdas falsas para poder cantar con esa destreza en esa altura. No cualquiera de nosotros puede cantar en esa altura de esa forma. Bien. Claro, claro. Es liberador cantar, ¿no? Yo lo creo. Es liberador, es como la danza. Así es. Sanador. Sanador también. Sanador. Hablando de sanador, ¿cómo hace el coro si tiene una presentación y tiene en el staff gente que está, como le está pasando a Roxana y con estos cambios climáticos y demás, con problemas de garganta y todo eso? Cuando hay bajas, ¿hay suplentes? No, no tenemos suplentes. Entonces, cuando el problema es pasajero, la técnica vocal de los cantantes se impone y se canta igual. Sí, sí. Cuando ya la enfermedad impide una difonía muy grande, se toma una carpeta médica y los compañeros cubren la ausencia. Guillermo, ¿cómo se preparan ahora para el 10 de septiembre? ¿Viajan todos? ¿Cómo va a ser esa ceremonia? ¿Cómo la imaginan? Bueno, viajamos un número grande de personas. No podemos viajar todos porque son días laborables. Muchos de nosotros, además del coro, tenemos otras actividades. Entonces, no se puede compatibilizar todo. ¿Pero van a actuar allá? No, no, no. Va a ser una entrega, son 100 personalidades. Hay 5 coros. Hay también instrumentistas. O sea, no puede todo el mundo presentarse con lo que hace. Es decir, solamente vamos a recibir galardón y esperamos ser los más posibles. Cálculo que seremos. Claro, claro. Algunos 10 seremos que estaremos presentes ahí para recibir. La más recordosa. Sí, 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 vamos a estar ahí. Bueno, espero que la próxima noticia del coro y de Roxana sea la fusión. Porque a lo mejor nació acá la idea y se puede dar algo bastante... Pero, ¿por qué no? Veo cantando un Vivaldi. ¿Por qué no? O el coro adaptándose al folclore, ¿no? Sí, está bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno.